Música Bueno, me estoy preparando con entrenamientos de carga de trabajo de 144 flechas por día, por sesión Somos 3 odas por día, entrenamos 5 días a la semana Estamos preparando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde Y tiramos la distancia de 70 metros, que es la ronda clasificatoria Se tiran, en el competencia se tiran doble, doble 70 y no estamos jugando más que nada con la distancia de 70 metros El tipo de arco es R-curvo, o olímpico como le quieran decir, es lo mismo Bueno, mi arco está compuesto de humanidad, dos ramas, una rama inferior, una rama inferior Estabilizadores, mida, clicker, botón de presión Música